Y es mi lion, esto es Swan a.k.a. Fireboy a.k.a. El Chico de Fuego Este miércoles 8 en la sala Cats Madrid Vamos a estar War 21, El Chico de Fuego, La Sai, Novato, Dakane Un montón de artistas de la cena dancehall española Va a ser todo un fiestón Va a ser la única vez en España que vais a poder escuchar esto en directo, sí Para la super sexy al que se ve fenomenal Y se puso pretty pa' el danzal Y para cada rude boy a los que piden morfaya Especial dedicación para su clan Y es mi lion, es el Chico de Fuego Mise